Gracias, gracias. Bueno, hoy necesitaba gente como vosotros, ¿eh? Gente así de buen rollo. ¿Cómo se llama el maestro del piano? Pedro. El maestro Pedro, Mabel, Jeremías. Porque, bueno, hoy viniendo para acá, aunque estoy muy sonriente, me ha pasado una cosa que a mí me pone muy nervioso, es que me ha parado la policía. Yo tengo el síndrome del inmigrante, ¿eh? Sí, sí. Yo veo a la policía y ya me siento delincuente. A veces no estoy haciendo nada e incluso a veces cometo una infracción, es profeso, para que después no llevale la contraria, ¿me entiendes? Yo con los policías tengo una relación muy... Pero es una relación absurda, porque yo a veces digo, el miedo a la policía o el miedo a los polis en general es como uno de los miedos absurdos de la sociedad. Porque te pones a pensar, un poli es un ser humano como otro cualquiera. Bueno, ser humano como otro cualquiera que también sea poli. Pero quiero decir que a veces la gente se asusta porque ve un coche de policía. ¿Un coche de policía no representa ningún peligro? Me refiero al coche solo, ahí aparcado. No, no, si hay gente dentro. A ver si lo explico bien, a ver si se entiende. La policía no es más que un servicio que pagamos con nuestros impuestos. Es como si los hubiéramos contratado. Es como si tienes a alguien que limpia en tu casa, ¿le vas a tener miedo? Pues la policía también se puede considerar como un tipo de servicio doméstico. Bueno, en este caso el domesticado eres tú, porque él tiene la pistola. Tiene que hacer lo que te diga. Deténgase. ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Circule! ¡No puede entrar ahí! ¡Coño, es que vivo ahí! ¡Ah! ¡Son órdenes de arriba! Tú dices, ¿pero de arriba de quién? Si el que vive en el ático soy yo. Bueno, pues no le pregunte, porque si él sabía la respuesta se le olvidó. Los policías son muy olvidadizos. ¿No te fijas que tienen que ponerse a recordar hasta cómo saludarte? ¿Hacen así? ¡Buenos días! ¿Recuerdan? ¡Buenos días! Bueno, y acto seguido, como si fuera parte de la misma frase. Y me da su documento de identidad. Lo tienen unido en el disco duro. ¡Buenos días! Y me da su documento de identidad. Tú se lo das. Él lo mira. Un rato. Mira qué pequeño es el DNI, no sé qué información busca. Se lo pasa al de al lado. Que tú te preguntas a ella, coño, ¿tan complejo será mi DNI? No, el de al lado es el que sabe leer. Claro, por eso es que van dos juntos. Hay uno que es el que sabe leer. Y en algún caso también escribir y el otro es el que le cuida. Pues claro, un efectivo con esas dotes. De hecho, eso es lo que quiere decir la palabra policía. Poli, muchos. SIA, compañía. Muchos y en compañía. No, eso es broma, eso es broma. No hay ningún policía aquí, ¿no? No. Bueno, no. Los polis, todos sabemos que los polis son necesarios. Por ejemplo, para controlar el tráfico. ¿No? Yo vivo en una zona en Madrid que hay mucho tráfico de todo. Hachís, marihuana, mucho tráfico. Hace falta alguien que controle un poco eso, ¿no? Alguien que pueda decir, ¡Usted! ¡Alto! ¡Eso aquí, no! Aquello sí, pero ¡eso, no! Que yo pienso que los policías... Coño, no me cuelga esto. Los policías deben tener un léxico más amplio, ¿eh? Porque a todo el mundo le dicen, ¡Usted! ¡Alto! ¡Usted! ¡Alto! Coño, si viene un enano, hay enanos que lo encuentran también. No, es que me han explicado que en las academias estas donde les forman, le dan una versión muy reducida del diccionario, que es un solo folio. No, pero por los dos lados. Maestro no se ría por los dos lados. Sí. Y donde ellos eliminan muchas palabras que después no van a necesitar en su trabajo. Por ejemplo, amabilidad, gracia, simpatía. Por eso es que repiten siempre las mismas. Por eso es que dicen, ¡Alto! ¡Las manos en alto! Oye, chicos, vamos a darle un poco de colon al idioma, ¿no? Usemos los sinónimos. Alto, las manos hacia arriba. O las manos hacia abajo, que vienen los gorilas. No, no, es que si te pones a pensar seriamente, es lo único que son verdaderamente peligrosos los policías es en el uso que hacen del idioma. Porque, a ver, a verme, a ver. ¿Qué quiere decir eso de, ¡Queda detenido! ¡Acompáñame! Vamos a ver, queda detenido, acompáñame. O me detengo o voy contigo. Las dos cosas no las puedo hacer. No, los policías son muy ingenuos. Un policía te puede decir, ¡Usted está detenido! Mientras te llevas un coche a 120 km por hora. Y te dicen, ¡Ah, sí! ¡Mira cómo se mueven los edificios, coño! No, no. Es que los policías son increíbles. Por ejemplo, la sirena. ¿Tú quieres aparato más raro que la sirena? Yo a veces me he puesto a pensar, o sea, la utilización de la sirena, yo digo, yo creo que esto se inventó para otra cosa. Y ellos la están utilizando mal. Coño, porque yo explico. Están robando un banco, ¿no? Un empleado del banco arriesga su vida, toca ese famoso botón que conecta con la central de alarma de la policía para que la policía haga qué. Coño, venga sigilosamente, sin hacer ruido, y pilla a los ladrones. ¡Ah, no! Ellos diez calles antes del lugar de los hechos conectan la sirena, que hace una especie de ruido así de como, huyan, huyan. Alarman a toda la ciudadanía y no pillan a los ladrones. Bueno, pero realmente no seamos crueles. Aparte de este pequeño desorden público que crean los polis, y aparte del daño irreparable al idioma, los polis no representan ningún peligro. ¿Verdad, Jeremia? Ningún peligro. Hay gente que le preocupa y dice, no, tienen pistola. No las piensan utilizar. No, no, la pistola es parte del diseño del traje. Claro, la pistola es el contrapeso de la porra. Es un traje que lleva muchas horas al día, tiene que estar bien contrapesado. Imagínate que tuviera pistola sola o porra sola. Claro, con los años se les iría arqueando el cuerpo por la diferencia de peso y este hombre iría desarrollando una enfermedad profesional. Por ejemplo, este hombre ya no puede dirigir el tráfico. Parece que indica un sentido obligatorio. Hay otras personas que les preocupa el hecho y dicen, no, es que siempre tienen mala cara. Pero por favor, solo hay que pensar en el trabajo de ese hombre. Mira con la gente que tiene que lidiar cada día. Un poli con otros polis. O los polis de la Brigada Antidroga. ¿Quieres tu trabajo más jodido? Tienes que estar probando la droga constantemente. Fúmate aquello, duele droga. Ese tío ya cuando se jubila tiene un mono que no se lo quitan. Y eso sin pensar lo peor. Los polis están obligados a velar por nuestros intereses. Y eso no es fácil. Yo tengo una cuenta, por ejemplo, en el Santander que me está dando un 2% de intereses. Gracias a que frente al banco hay una comisaría de policía y hay todo el tío con un arma amenazando al director de la sucursal. Y yo se lo agradezco porque me están subiendo los intereses. Pero ese hombre se está arriesgando. Porque ese arma se puede disparar. Y pasa el típico gilipollas por el frente. Choca con la bala y te crea un problema. Te arruina la hoja de servicio. Y me han dicho que incluso te pueden echar del cuerpo. Imagínate tú, pasarte el resto de tu vida fuera del cuerpo. Como si fuera un fantasma. Oye. Es un trabajo muy jodido, eh. Nada. Es que yo mismo me lo digo, chicos. Hay polis que hacen su función muy bien. Y hay que reconocer que los polis son como todos los demás oficios. Hay polis buenos y hay polis malos. ¿Cuáles son los polis buenos? ¿Cuáles son los polis buenos? ¿Cuáles son los polis buenos? ¿Los polis? ¿Los polideportivos? ¿Los politécnicos? ¡Los polis, todos los polis melancholos! ¡Les polis colis! ¡Es un monstruo, eh! ¡Eres un monstruo! ¡Ére y de morir! Bueno, no puede.